Vamos con otro clásico, la filmografía de John Carpenter, uno de los directores que más me gustan. Vamos a comentar Asalto a la comisaría del Distrito 13. Antes de comentar la película, os quiero enseñar un poquito las películas que tengo en formato Blu-ray. Tengo La noche de Halloween, edición inglesa, metálica, con subtítulos en castellano, una edición muy recomendable. Ahora va a salir en España, en el mes de febrero, Halloween, con el audio original en castellano, 2.0. También el redoblaje, con documentales. Bueno, ya es cuestión de cada cual, que le quiera dar el dinero a Resen. Tenemos Christine, que me encanta, con ese Playmuth, ese vehículo diabólico. Tenemos La Cosa, uno de mis peliculones favoritos. Golpe en la pequeña china, divertidísima, genial. 1997, Rescate en Nueva York. No ha salido la secuela, en formato de alta definición. Tenemos En la boca del miedo. La niebla. Están vivos. Starman. Y Dark Star. También tenemos The World, que yo no me la he comprado. Y también nos podéis comprar esta bolsa de cadáveres, donde participó en uno de los relatos. Entre esta, Dark Star. Y La Noche de Halloween, o más concretamente, entre esta, Dark Star y Someone Watching Me, película destinada para la televisión del año 1978, con Adrienne Barbot, su ex mujer, John Carpenter hizo una película, o se estrenó una película, del año 1976, titulada Asalto a la Comisaría del Distrito 13. Es una película muy interesante. Supuso el paso de esa Dark Star, un proyecto personal, un proyecto de serie B, a una película mucho más importante, dio el paso de los 16 milímetros a los 35 milímetros, al uso de esas lentes anamórficas, ese formato de Panavision 235-1. Una película que él pensó hacer, él pensó hacer un western. Lo que pasa es que el presupuesto era muy pequeño, 100 mil dólares, y decidió darle una vuelta de tuerca y hacer este western, pero llevado a lo moderno. Tenemos una película sensacional, una película que dura hora y media, 90 minutos creo que son, o 91. Una película que, repito, ha costado muy poco dinero, pero en la que John Carpenter demuestra todo su poderío visual, toda su fuerza, con los personajes, con esa historia que podemos, en un principio, vertebrarla en tres hilos argumentales. Por una parte tenemos al personaje de Austin Stoker, un policía que es destinado a una comisaría que va a desaparecer. Están recogiendo las cosas y le destinan allí para que esté suplendo a otro policía mientras se va recogiendo lo que hay en esa comisaría de ese distrito 13. Por otra parte, tenemos otro hilo, que es el de un grupo de presos que son llevados en autobús a prisión. Ahí tenemos al personaje de Napoleon Wilson, interpretado por Darwin Joston. Tenemos también al personaje interpretado por Tony Burton, ese Wells, que es conocido por su papel en las películas de Rocky. Rocky, no sé si salía en la primera, pero sí en la tercera y en la segunda, era el entrenador de Apolo Creed, ese entrenador negro, o de color, o ese afroamericano. Ese actor afroamericano. Y luego tenemos otra línea argumental, que es la de un padre y una niña, que, bueno, van por allí, por Los Ángeles, y sucede algo dramático con esa niña y con un grupo de criminales que iban con su coche por la zona. Estos tres hilos argumentales se van a unir o van a chocar en un punto. El padre se va a por esas personas, a por esos criminales, y consigue matar al que había matado a su hija, pero es perseguido y tiene que huir corriendo a buscar un sitio para refugiarse. Y se refugia en esa comisaría que ya está en desuso y a la que acaba de llegar ese autobús con presos, con esos dos presos o varios presos, hay unos cuantos, han tenido que parar también en esa comisaría porque uno de los presos está enfermo. Y claro, como ese hombre que ha asesinado a uno de los miembros de esa banda de Los Ángeles se ha refugiado ahí, y como esos gángster o esos delincuentes, mejor dicho, quieren también vengarse del asesinato, no solo de ese miembro de la banda, sino de esos otros miembros que la policía mató, deciden atacar con todo a esa comisaría, ir no solo a por esa persona que está allí refugiada, sino acabar con cualquiera que esté dentro y emprender un ataque súper violento contra esas pobres personas que están en el interior. No solo está el policía que está custodiando esa comisaría en desuso, sino también hay una secretaria interpretada por Laura Zimmer, esa late, tenemos también a otra secretaria llamada Julie, interpretada por Nancy Loomis, que trabajó con este director en Halloween, también en La Niebla, recordemos que era la compañera de aquella viejecita, interpretada por Janet Leight, la madre de Emily Curtis. Bueno, aquí tenemos a esa actriz que repite con este director o que repetiría posteriormente con este director en sus siguientes películas. Lo importante de esta película o lo curioso de esta película es que cuando se sucede ese ataque, como son tan pocos los efectivos que tiene el protagonista, este Ethan Bishop, interpretado por Austin Stoker, decide dejar en libertad a ese Napoleon Wilson, interpretado por Darwin Justin, y a ese Wells, dos presos que van a plantar cara a ese ejército de delincuentes que van a sedar la comisaría. Lo que más me gusta de esta película es la forma en la que dirige toda la película John Carpenter, el uso de la cámara, los planos, no solo en lo que es el ataque a la comisaría, sino también, por ejemplo, cuando están conversando el padre con su hija, que van en un coche, pues sitúa la cámara sobre el capó. Tenemos también planos como poniendo la cámara fuera del coche de los delincuentes. Te da, bueno, una atmósfera en Los Ángeles con esos delincuentes sensacional, con esa banda sonora épica, ese sonido de sintetizadores, un tema que se repite durante toda la película apoteósico. Yo creo que las bandas sonoras de este director son fascinantes, son un personaje más en las películas. Y entonces, estos delincuentes deciden ir a saco a por esas personas que están dentro, no entienden de delincuentes o de policías, van a por ellos, son como zombies, es una película en la que se mezcla un poco el concepto del western, con ese asedio al fortín, al fuerte. Es una película influenciada por Río Bravo, de Howard Hawks, del año 1958, creo, o 59. tiene muchas cosas de western, de Sergio Leone, pero también tiene de esa noche Los Muertos Vivientes de Romero. ¿Por qué? Es curioso, aquí los delincuentes no sueltan una sola palabra, son como putos zombies, se meten por las ventanas, se meten por donde puedan, no entienden que les están disparando, ellos van y van con todo, eso es lo mejor de esta película, esa sensación de que tienes un peligro latente ahí, que vienen a por ti, y cómo entran por las ventanas, y esos personajes, esos delincuentes, ese protagonista, ese policía, incluso la secretaria, se pone a disparar a los villanos, cómo les hacen enfrente, disparando con todo, esa secuencia de ataque, brillantemente rodada, cambiando de planos entre los diferentes personajes, esas tomas de fuera de la calle, con los delincuentes puestos en fila, que son como hordas, son como marabuntas de hormigas carnívoras, como zombies, como muertos vivientes, que van a ir, como digo, con todo a por los protagonistas, una carnicería pura y dura, es cierto que hay cosas que no se entienden, de repente desaparecen todos los cuerpos, y dicen, no, es que se los han llevado, pero bueno, algún cuerpo caería dentro de la comisaría, pero bueno, son detalles menores que no voy a criticar, tal vez lo único un poco chirriante de la película es esa relación romántica entre el personaje de Napoleón Wilson y el personaje de Laurie Zimmer, esa Leight, pero bueno, es algo curioso, que está bien, tampoco es criticable del todo, porque le da ese toque de atracción de ese personaje de Napoleón Wilson respecto a esa mujer que está dentro, solo que ella no me termina de convencer las caras que pone, tal vez sea ese punto que no me gusta de esa relación entre esos dos personajes, pues qué deciros, un verdadero peliculón de John Carpenter al que yo le voy a dar una nota de un 9, si no lo habéis visto, yo se la recomiendo, echadle un ojo y espero que os haya gustado este nuevo análisis de un clásico, un saludo y nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!